Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero enseñaros una técnica muy avanzada con la cual vais a poder generar hasta mil dólares al mes con Marketing CPA y Canva. Esto es increíble, es absolutamente increíble. Quédate conmigo, te voy a explicar todo de principio a fin para que veas cómo puede ayudarte Canva a generar mil dólares al mes con CPA. CPA Marketing no tiene nada que ver con Content Locker, es una técnica legítima que incluso puedes hacer con cualquier tipo de publicidad de pago, porque es inofensiva y te va a ayudar a generar estos dineritos. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de Marketing y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos. De esta manera, unos a otros os vais a dar ánimos y vais a poder generar estos ingresos con Canva y CPA Marketing. Atentos, no solamente para CPA, también va a funcionar con Marketing de Afiliados. Ojo, es una estrategia muy buena que os va a servir para generar ya sea con afiliados o con CPA. En mi caso, yo la he probado con CPA. Ahora mismo, mientras grabo este video, mi equipo la está probando con afiliados y nos está dando muy, muy buenos resultados. Público Anglo. Esto es para público anglo. No la he probado para público latino, pero supongo que funcionará igual. La única dificultad que vas a tener es encontrar las redes de CPA con el tipo de oferta que te voy a mostrar para el tráfico de Latinoamérica. Y sin más dilación, vamos a ver rápidamente... Bueno, no va a ser muy rápido. Eso sí te lo digo desde ahora. No va a ser tan rápido como otras veces. Vamos a ver esta estrategia en acción. Es una estrategia explosiva. Atento. Esta estrategia requiere de pensar fuera de la caja. De pensar mientras estás navegando en Internet. ¿Cómo llegué yo a descubrir esta estrategia? Muy sencillo. Mira, yo estaba navegando por Internet. Sin más, estaba aquí tan tranquila. Y yo sé que septiembre es un mes de inicios. Mucha gente empieza. Empieza el cole, empieza la escuela, empiezan cursos, empiezan trabajos nuevos. Sobre todo trabajos nuevos. Y yo estaba buscando ofertas de trabajo. ¿Qué pasó con las ofertas de trabajo? Pues mira, cuando yo buscaba ese tipo de cosas, me aparecían muchas búsquedas de currículums vitaes. La gente busca templates for o currículums vitaes. O resumes, también se llama resumes. Les plantillas de currículum. Consejos para hacer un currículum. Mira la cantidad de búsquedas. Más de mil millones de búsquedas para templates de currículums vitae. Muchísimas. Si lo ponemos en inglés, vamos a poner resume templates. Lo tengo ahí, lo ves, porque ya la estuve buscando. 160 millones de resultados. 160 millones. Anuncios, anuncios. La gente está pagando, pagando por este tipo de servicios. Y desde luego, yo sé que Canva lo ofrece gratis. Para Canva es absolutamente gratis. Te voy a mostrar Canva. ¿Ves? Este es Canva. Es mi cuenta de Canva. Y si tú aquí pones currículums vitaes o resumes. La tengo aquí porque he estado usando mucho la estrategia. Y me pone un montón de plantillas súper bonitas, gratuitas, que yo puedo ofrecer a la gente si no las conocen. Yo elijo algunas plantillas. Por ejemplo, esta es bonita. La elijo. Esta es bonita. La elijo. ¿Cómo la elijo? Le doy clic a este botoncito de tres puntitos. Y dice, Customize o Preview. Le voy a dar a Preview Distemplate. Clic. Y yo puedo copiar el enlace. Aquí dice que es de pago. Bueno, pues intentaremos buscar unas que no sean de pago. Le doy clic sobre este botón. Le doy con el botón derecho. Y le digo, Copy Link. Y lo copio. Lo pongo en un blog de notas. Cuando ya tenga unas 8 a 10 plantillitas bonitas. Fíjate que no sean pro. Para que la gente no tenga que pagar. Ves, es paid, paid, paid. Por lo regular arriba están las gratuitas. Ves, este es gratis. Este es gratis. Este es gratis. Este es gratis. Pago, 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 pago. Gratis, gratis. Pago, gratis, gratis. Tú búscate unas. Y vas guardando los enlaces. Que eso fue lo que yo hice. Lo primero. Busqué plantillas para Curriculums Vitae. O Resumes, como se llaman en inglés. Entonces, vi que había bastante demanda. Insisto, yo llegué aquí porque estaba buscando ofertas de trabajo para CPA. Y me di cuenta de este tema. Entonces, cuando tú busques determinado tipo de ofertas, tienes que ver las ofertas laterales. En mi grupo, puse una serie de ofertas laterales. Por ejemplo, para la gente que hace préstamos. Bueno, pues para la gente que busca trabajo, esta es una oferta lateral. Los Curriculums Vitaes. Ya sé dónde encontrarlos. Ya sé que se los puedo dar gratis. Y lo que hice fue ponerlas, insisto, en un blog de notas. Las voy a poner junto con... Este es un ejemplo. Así que, en Canva, me fui a mi Canva, que es gratis, es gratuito. Y esta, por ejemplo, le doy clic aquí. Le digo previo. Tienes que decirle previo si no se abre. Y a este botoncito de Customize List Template, le doy con el botón derecho. Y le doy a Copy Link. Le doy clic en Copy Link. Me voy al blog de notas y lo pego. Control V. Ahí está. Plantillas de Canva. Tú ya pones las que vayas a dar. Yo busqué ocho plantillas. En mi caso, fueron ocho plantillas súper bonitas. Ya las tengo. Y lo que voy a hacer es una página, una landing page. Para regalar mis plantillitas. En mi caso, usé System.io. Porque me gusta mucho. Ya sabéis que System.io me encanta. Y es muy fácil hacer ahí una paginita. Te voy a mostrar la que yo hice. Es esta. Mira. Stand out with professional custom resumes. Let your qualifications signs with an exceptional CV. Designs with initials to stamp, bla, bla, bla. Customize the resume. La plantilla es muy sencillita. Esto me lo he inventado yo. Pero como nadie me va a investigar, bueno, pues ahí lo dejo. Y luego, mira, aquí están las plantillitas. Nuestros diseños están probados para conseguir entrevistas. Y aquí lo pone. ¿De dónde saqué los textos? Pues de aquí. De los anuncios. Mira. Por ejemplo, esta. Make a free resume. Make your career. Build a free resume. Get resumes for bla, bla, bla. Estuve mirando muchos anuncios y por aquí yo encontré esos textos. No me hace falta inventarme nada. Los encuentro en punto. Mira, por ejemplo, esto es muy bueno. A vibrant selection of a catching and professional resumes. Y también el cover letter. Fíjate, si tú buscas cover letter. Cover letter también tiene un montón de búsquedas en Google. Vamos a copiar control C. Y luego ya tú lo haces para cover letters. Cover letters. Templates. Mira. 1960 millones de búsquedas. Un montón. ¿Cómo escribir una cover letter? ¿Qué es un cover letter? Cover letter. Ejemplos. Cover letters. Hay un montón. Muchísimas. Y Canva, casualmente. Canva. ¿Ves? Voy a quitar esto. También tiene cover letters. Si tú le das aquí en el buscador. Cover letters. Mira. Hay un montón. Tienes 267 templates. Míralas. Ahí están. Y lo que vas a hacer. En lugar de poner los resumes. Como hice yo. Tú puedes poner cover letters. Que la gente las busca. Hay búsquedas. Bueno. Yo hice con los resumes. Y mira. Aquí ya tengo mi primer oferta de CPA. Esto es CPA. ¿Dónde encuentro las ofertas de CPA? Bueno. Vamos a ir por partes. La landing page. Vale. ¿Cómo la hice? Con System I. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ves? Aquí dice Free Resume. Thank you page. Aquí yo la construí. Muy chula. Muy mona. Muy rápido. Muy fácil. Porque con System es súper fácil. Voy a cerrar esto. Mira. Ahí está. Me hice este fondo. Este fondo lo hice en Canva. En Canva tú haces este fondo. Al tamaño de 1920 x 800. Y lo pones aquí. Súper bonito. Esto es facilísimo de hacer. Copias los textos que ya cogiste previamente de Google. Los copias. Pones el botón. Y en mi caso. En mi caso. Cuando le dan clic aquí. Va a saltar un pop-up. Vamos a ponerlo aquí en directo. Fíjate. Le dan pop-up. Sí. Envíame los currículos. Esto lo tengo que quitar. Tiene que ser. Sí. Send me the templates here. Y ahí ya están. Cuando lo costumicen. ¿Qué va a pasar cuando ellos lleguen ahí? Bueno. Pues yo les voy a enviar ofertas de trabajo. De CPA. Y de esta manera voy a ganar dinero. Aparte. Voy a ganar cuando llegan a esta página. ¿Cómo vamos a conseguir el tráfico? Ahora lo vamos a ver. Vamos por partes. Ya hice mi paginita. Por cierto. Si a ti te interesa esta página. Aquí abajo en los comentarios. Te voy a dejar el enlace a esta página. Para que tú simplemente cambies tus enlaces. De aquí a aquí. Mira. Aquí en esta parte. Donde está esta imagen. Cuando tú tengas tu oferta. Aquí dice Open URL. Y le vas a poner la URL de tu CPA. Yo te había dicho al principio. Que también sirve para afiliados. Y así es. Mira. Esto es CPA. Esto es CPA. Pero esto de aquí abajo. Esto y esto. Son afiliados. Son dos ofertas de afiliados. CPA. Afiliados. CPA. Afiliados. Y de esta manera. Yo gano todo. Porque a esta gente. Les interesa. Además de conseguir un trabajo. Les interesa. Todas las preguntas. Que pueda tener. Un reclutador. Y aquí. Cuando no encuentren un trabajo fácil. Bueno. Pues van a venir aquí. Dicen. No tienes un trabajo aún. Método sencillo. Para olvidarte de tener un jefe. Súper sencillo. Estas dos ofertas. Yo las saqué. De Clickbank. Y estas de CPA. Estas. Las encontré. En Offer Vault. ¿Ves? Aquí está Offer Vault. Tú le pones. Job. Sin más. Para trabajos. ¿Ves? Yo la he estado buscando ya. Le das a Search. Los enlaces. Te los voy a dejar aquí abajo también. Tú no te preocupes. Vas a poder verlo. Mira. Lensa. Send a tab. Job Seeker. Dos veinte por persona que envíes. Lensa. Home Jobs. Estas que son BizUp. No las cojas. Las que tienen 140. 140. Porque no son realmente ofertas de trabajo. Son BizUp. Pero hay otras que sí. Por ejemplo. DoorDash. 50. Está en Max Pounty. LinkedIn Jobs. Max Pounty. DoorDash. Point Click Track. Y luego le das aquí. Al número 2. One New Career. En Revenue Ads. Icon Use a Job. De Envius Media. Tú aquí las buscas. Mira. Resume Help. Para Canadá. UK. I Use. En Point Click Track. 625. Tú vas buscándolas. Y cuando las encuentres. Las solicitas. Por ejemplo. Si hay muchas en Envius Media. Por ejemplo. Estas no son. Esas que son de iPhone. No son de trabajo. Pero esas que pagan menos. Que parece que pagan poquito. Este sí es. Por ejemplo. Y está en Point Click Track. Si yo le doy click aquí. Build a resume. That will get you hired. Construye un currículum vital. Que te conseguirá un trabajo. Ese está muy bien. Bueno. Pues entonces. Yo me voy aquí. Donde dice Run Offer. Y lo que va a hacer. Es enviarme a Point Click Track. Yo me doy de alta. Ya corro a la oferta. Si le doy aquí a Run Offer. Y me manda aquí. Yo me doy de alta. Y ya está. Eso es todo. Y de esta manera. Tú vas a encontrar. Distintas ofertas de trabajo. Aquí. Mira. Te pone ofertas similares. Que está muy bien. Educación. Lotería. ¿Por qué no? Un Employee Resources. Esa está muy bien. Está genial. Porque es para la gente. Que no encuentra trabajo. Y también se puede poner. Como oferta de trabajo. Y las vas poniendo. Aquí. Luego. Estas dos. La página. Esta la hice yo. Muy larga. Pero pudo haberse quedado aquí. Simplemente. En esta primera parte. Que se llama. El Hero Section. Pudo haberse quedado. En el Hero Section. Customize. Si quieren que todos envíen. Y ya está. Pero bueno. Yo quise poner. Unos ejemplos. Le puse además. Estos. Textos. De una persona. En ese caso. Jane Doe. Mark Smith. ¿De dónde lo saqué? Pues de internet también. No me estuve inventando la rueda. Ya está inventada. Esto. Esta imagen. Está en Canva. Yo no tuve que hacerla. Está ahí. Esto. Clickbank. Me voy a ir a Clickbank. Y en el Marketplace. Yo voy a buscar. Ofertas de trabajo. Dice Employment and Jobs. Le doy click. Employment and Jobs. Mira. Cover letters and resumes. Guides. General. Job listing. Job search guides. Voy a darle al general. Al primero. Aquí está. Gana con fotos. Gana con fotos. Ultimate. I've got the job interview answers. Esta. Es la que estoy corriendo. 20 por venta. Es evergreen. Y yo me la puse aquí. Es esta. La imagen. Te la dan ellos. Tú no tienes que hacer nada. Tiene una página de afiliados. Es affiliate page. Le das click al affiliate page. Los recursos para los afiliados. Consigue esto. Bla bla bla. Y simplemente. Mira aquí. ¿Quién es la imagen? Yo la copié y se acabó. No hace falta más. Pues ya la tenemos ahí. Ya tenemos nuestra landing súper bonita. Ya tengo mis plantillas. Ya tengo la landing page. Vamos a poner aquí. Buscar y poner ofertas. Estas las encuentras en. Ofert. Va a vault. O no. El offer vault. Como lo has visto que lo hice yo. Y vamos con el tráfico. Tráfico. Aquí hay dos formas de hacer tráfico. Tráfico de pago. El tráfico de pago puede ser cualquiera. Porque estas ofertas son muy inofensivas. Puedes hacer en Facebook. En Facebook. En Google AdWords. Google AdWords. Bing. Push Notifications. Cualquier tipo está bien. Atento. Atento. No las pongas como ofertas de trabajo. Si vas a hacer con tráfico pago. Tienes que poner desde resumés. Es decir. Cover letters. O resumés. Resumés. Templates. Porque así ya no te penalizan. Porque poner ofertas de trabajo también está penalizado. Bueno. Ya está. Y si es de. Y si es orgánico. Hombre. Pues aquí tienes montonazo de sitios. Todo lo que son redes sociales. Lo puedes poner ahí. Te haces una imagen bonita. Para tu página. Y lo distribuyes en redes sociales. Por ejemplo Facebook. Me voy a ir a Facebook. Y en Facebook vamos a buscar Jobs and Employment. Por ejemplo. Y vamos a buscar grupos. Mira. Aquí hay. Jobs wanted. John Bacchus New Jersey. Aquí hay otra. Otra. Tú te puedes ir uniendo a los grupos. Con este perfil yo no me he unido a ninguno. Tú puedes unirte con un perfil alternativo. O el tuyo. Porque vamos a hacer cosas inofensivas. Por ejemplo. New York Jobs. Join. Con tu perfil. Join Group. Te tendrán que aprobar. Pero yo te voy a decir cómo vamos a hacer esto. Y en cuanto me deje entrar. ¿Ves? Está pendiente. Vamos a ver si me deja. Y si no. Vamos a ver. Ah mira este. Visit. Ya lo puedo visitar. Le doy clic. Y ya puedo escribir. ¿Ves? Ya me han aceptado. Entonces yo lo que voy a hacer. Es regalar esas. Esas plantillas. Y los voy a enviar a mi página. Que acabamos de hacer. Voy a poner el Google Translator. Porque como no sabemos inglés. Yo no lo sé. Pues entonces tengo que poner el traductor de Google. Para que me ayude a hacer mis publicaciones. Yo lo pongo en español. Y le voy a poner aquí. Y le doy clic. Y me voy al grupo. ¿Ves? Aquí. Ahí está. Do you want templates for resumers? Esto lo voy a poner en grandote. Y esto lo voy a poner con negritas. Bold. Bold. Y aquí voy a poner mi landing. Esta landing tan bonita que tengo ahí. Pues la voy a poner aquí. La puedes acortar. Free resumers templates for $20. Now. Free resumers. Post. Para ayudarnos con el SEO. Porque es importante que tengamos un buen SEO en esta página. Me voy a ir aquí. Al editor. Y donde dice settings. Sistemayo. Me voy a ir hasta abajo. Y aquí me dice. Search engine optimization. SEO. Title. Free resumers templates for $20. 2022. Download now. Free resumers templates for $20. Download now. Doblan CV templates. Model resumers. Creative resumers templates. Professional resumers. Esto yo lo saqué del planificador de palabras de Google Ads. Por ejemplo. Y para darle más fuerza en los buscadores. Lo voy a poner aquí. Ya está. Listo. Le doy a guardar. Guardar cambios. Insisto. Estas palabras. Me voy a ir aquí. A las palabras claves. ¿Ves? Este es el planificador de palabras de Google AdWords. Y voy a poner acceder al planificador de palabras. Y aquí. Fíjate que dice. Descubre palabras clave. O consulta el volumen de búsqueda. Si yo le doy a descubre. Y le pongo aquí. Resume templates. Templates. Por ejemplo. Y. Cover. Reader templates. Por ejemplo. Fíjate que está en español. De España. Pues no lo voy a quitar. Porque esto yo lo voy a poner para Estados Unidos. Y en lugar de España. Ponemos Estados Unidos. Quitamos España. Y ponemos. United States. Esta. Por ejemplo. Guardo. Y le doy a ver resultados. Y aquí me va a poner. Las palabras clave. Resume templates. De 100.000 a un millón de búsquedas al mes. Cover letter. Lo mismo. De 100.000 a un millón de búsquedas. Y mira la competitividad. Baja. Baja. Yo puedo hacer anuncios de pago. Con esta palabra. Y me saldrá baratito. Muy baratito. Porque hay poca competencia. Te estoy dando un montón de tips. Para que puedas trabajar. Resume format. De 10.000 a 100.000. Civic templates. 10.000 a 100.000. Resume builder. ¿Ves? Esta. Está muy bien. Aunque la competencia es media. Porque Canva es un resume builder. Civic format. Cover letters. Resume maker. Este también. Pero nosotros nos vamos a ir a la competencia baja. Cover letter sample. Civic format. Civic examples. Civic sample. Resume format for job. Como ves. Hay muchas opciones. Que te pueden servir. Muchísimo. Pero muchísimo. Mira. Civic resume. De 10.000 a 100.000. Búsquedas. Si la competencia es bajísima. Ya te he dado muchas opciones. Para que tú puedas. Rápidamente. Promocionar. Esta inofensiva página. Inofensiva. Que vas a tener. Porque te la voy a dejar aquí abajo. Con este tipo de ofertas. La gente que está buscando esto. Esta oferta. Es absolutamente resonante. Con lo que busca. Absolutamente. Por lo tanto. Aunque sea por curiosidad. Le van a dar clic. Y cuando le den clic. Si les conviene. Si rellenan los datos. Yo me voy a ganar un dinero. En este caso. La de Get Rehired. Está dando 2.40. Me parece. En Max Bounty. Que es la que yo tengo aquí. Y además. Y además. Cuando ellos. Se den de alta. Yo voy a poder. Volver a enviar. Ofertas de trabajo. De CPA. Ofertas. De crear sus propios negocios. Si no encuentran trabajo. En fin. Ese tipo de ofertas. Esta de Get Rehired. También es. Esta es de Max Bounty. También la saqué de Max Bounty. Y luego. Estas. Que esta es de ClickBank. Y esta es de ClickBank. Y esta es de Max Bounty. Y esta es de Max Bounty. Pero tú puedes poner la que tú quieras. Fíjate que aquí. Yo puse la página de gracias. Que es esta. Te la voy a enseñar. Gracias. Abajo tienes. Los. Estupendos. Resumes. Para brillar. En tu jornada. Customizarlos ahora. Y mira lo que he puesto también. Puede ser interesante para ti. Y he vuelto a poner. Mis ofertas. De afiliados. Y de CPA. Y luego. Si. Ya están sus templates. Richard Anderson Model. Tayana Watson Model. Una maja. Yo se los estoy entregando. Porque no quiero hacer Black Hat. Y como no quiero hacer Black Hat. Bueno. Pues aquí. Están. Los modelitos. Si tú te fijas. En mi página. Richard Anderson. Tayana Watson. Luna McCarthy. Megan Evans. Alexander Aravich. María Anderson. María Anderson. Kate. Pues esos. Yo se los doy aquí. Richard. Tayana. Luna. Megan. Bla bla bla. Yo se las doy. Y le doy. Nuevamente. Al de vez. En your application. Este logo. Me lo hice en Canva. Yo solita. No hay ningún problema. Tú puedes hacerte la página. Solito. El logotipo en Canva. Y luego ya. Tú te haces la página. Le pones tus imágenes. Las ofertas. Y echarles tráfico. Bueno. Marketing. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Esta estrategia. Súper buena. Para ganar. Más de mil dólares al mes. Con marketing CPA. O afiliados. Y Canva. Canva. Es una cajita de sorpresas. A mí me está dando. Un montón de satisfacciones. Y no estoy corriendo. Su programa de afiliados. Porque solamente es para creadores. O para cosas así. Entonces yo no. Y estoy buscando la forma. De generar ingresos de otra manera. Pensando un poquito fuera de la caja. Buscas ofertas laterales. Y te das cuenta. Que estás dejando ahí un nicho. Vacío. Poco atendido. Que requiere. Tus atenciones. Para dejarte su dinerito. En ofertas de CPA. O de marketing de afiliados. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco muchísimo. El tiempo que tomaste. Para ver este video. Te invito a que lo pongas en práctica. Una vez más. Te dejo aquí abajo. Los enlaces. Para que tú. No tengas que hacer absolutamente nada. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.